¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy. Tengo video especial para ustedes porque, en serio, esto me acaba de dejar helado. Si bien pensábamos muchos que este nuevo reward de Yuumi iba a dejarla más débil, todo parece indicar que no, va a estar más rota que nunca al parecer. No lo sé, ya lo probaremos esto en partidas, mañana tendremos gameplay. En este video vamos a ver las habilidades y explicarlas a fondo porque seguramente muchos tendrán dudas de cómo es que funciona ahora esta campeona porque sí que ha cambiado un poco, bueno, no un poco, bastante en muchos aspectos y le han dado unas ciertas ventajas. Así que no olvides suscribirte, dejar un like a eso porque mañana tendremos el gameplay. Estaré probándolo hoy en el directo, sacando algunas partidas ahí para mañana ya tenerles el gameplay tempranito, ¿no? Pero yo vi esto y no sabía que ya estaba disponible. Entonces, bueno, vamos a ver las habilidades de Yuumi, que aquí las tengo traducidas al español, pero igual las puedo ir ilustrando afortunadamente para que ustedes también no se vayan perdiendo. Así que primero que nada vamos a quitar los minions porque aquí se me va a hacer un desastre. Y empezamos la pasiva, que aquí está mal traducido. Pasiva, amistad felina. Cuando un ataque o habilidad de Yuumi golpea a un campeón, hará que Yuumi se cure un porcentaje de vida. Si Yuumi se vincula a un aliado en los 4 segundos aliados, también será curado. Este efecto tiene un cierto segundo de cooldown, ¿no? Que tampoco está todo traducido. Supongamos, vamos a hacer esto, ¿no? Está el enemigo aquí, no tiene daño el objetivo, pero vamos a mostrarlo. Tú haces el daño, tú te curas y si te vinculas, pues tu aliado también se va a curar, ¿no? Ese es un ejemplo, por así decirlo. Tú haces daño con una habilidad y si te vinculas, ahí está. Curas a tu aliado, ¿se fijaron? Ahí salió la curación. Eso es. Y ahorita van a ver la nueva Q también, que eso está medio roto. Pero si esta es la nueva pasiva de Yuumi, pegas esto, te curas y ya está. Va a ser a que Yuumi sea más abierta a hacer tradeos constantemente, cosa que no me parece mal, ya que lo que hacían la mayoría de las Yuumis es que solo se quedaban vinculadas y pues no hacían mucho. Entonces, eso sería la pasiva. Mientras Yuumi esté vinculada, gana amistad con dicho aliado cada vez que maten a un campeón o subdito enemigo. Esto es para que, bueno, esté más con el AD Carry y que no se haga un snowball cuando se fedea el jungle, etcétera, ¿no? Y también, el aliado con más amistad se vuelve su mejor amigo y le conceda a Yuumi efectos adicionales a sus habilidades mientras esté vinculado a él. O sea que, bueno, vas a dar una mejora, cierta mejora, ya sea, imagino que será con la W, que eso es lo que vamos a ver. Cuando consigas a tu mejor amigo, ¿no? Bueno, seguimos, la nueva Q, la Q, proyectil acechador. Si es casteado mientras está vinculada, puede controlar el misil, que esto ya lo tenía antes, por un corto periodo de tiempo antes de que acelere en línea recta. El misil acelerado inflinge más daño y ralentiza un 55% durante 2 segundos. Bono de mejores amigos, la ralentización de proyectil acechador será más potenciada y atacar a un enemigo inflinge daño mágico por golpe por 5 segundos. O sea que, si tienes la pasiva con el AD Carry, vas a tener esta mejora. Eh, ¿cómo es la nueva Q? Pues, mirar. ¡Bum! Es que acelera, acelera esta cosa y es más difícil de esquivar. Yo lo vi y dice, ¿qué es esto? Mirar, mirar la nueva Q. ¡Bum! O sea que, es más difícil y lo que yo siento que están haciendo esto con esto con Yumi es darle más mecánicas. ¡Qué raro! Pero sí, ahora es más difícil, no es como antes que nada más era darle. Porque una vez que pierdes el control, el proyectil se va en línea recta. Te da muy poquito tiempo de acomodarlo. O sea, no te da mucho y ¡bum! Sale. Si obviamente no estás vinculado, pues no puedes hacer gran cosa. Simplemente es el atípico proyectil de toda la vida. Sale en línea recta y ya está. Pero esto definitivamente es mucho mejor para tradeos en fase de líneas. Y como les dice, si tienes el vínculo con mejor amigo, pues va a ser daño extra, realización extra y también daño extra. Seguimos con la nueva W. La W ahora es pasiva. Mientras esté vinculado a su mejor amigo, Yumi obtiene un poder extra de curación y escudo con ese amigo. Y su aliado restaura vida por golpe. También. O sea, cuando su amigo pee, va a curarse. Tiene una activa que Yumi se desplaza a un campeano aliado y se vincula a él. Que es esta, la que es de toda la vida. Mientras Yumi esté vinculada, ella seguirá a su aliado y será invulnerable. Que esto es lo de toda la vida, no lo han cambiado. Los efectos de inmovilización que afecten a Yumi provocarán que esta habilidad entre en enfriamiento durante 5 segundos. Eso no ha cambiado, sigue exactamente igual. Y la nueva E, que esto es una habilidad que yo pienso que está con más mecánicas. Y es que ahora ya no te va a curar. Ahora te va a dar un escudo. E, acelera. Yumi se escuda bloqueando daño. Que es esto. Y además, el daño que obtiene da velocidad de ataque por 3 segundos. Mientras el escudo está activo, el objetivo también gana 20% de velocidad de movimiento. Que bueno, va a dar velocidad de movimiento, va a dar escudo y también le vas a dar velocidad de ataque a una de carrion. Ya estoy viendo Yumi y Jax ahí por todos lados, ¿no? Si Yumi está vinculada a esta habilidad, afectará al aliado en lugar de a Yumi. Y le restaurará 20 de mana, incrementará hasta un 100% con base en mana al mana perdido del aliado. O sea que, bueno, también vas a, como digo, vas a regenerar un montón de mana. Obviamente, como al ser una habilidad que ya no cura y solo se puede utilizar en ciertos momentos. Obviamente, pues también va a ayudar el hecho de que tengas más mana. Porque, pues, no va a costar tanto mana como costaba antes. Porque si no, sería una locura, ¿no? Sería muy difícil de llevar. Y por último, tenemos la Ultimate, gente, capítulo final. Que bueno, es muy parecida a la que ya conocíamos antes. Y es que Yumi canaliza por 3.5 segundos lanzando 5 oleadas que afecta a ambos equipos. Y como pueden ver, aquí está lo roto. Si la Ultimate le da a tus aliados, los vas a curar. Y si es exceso de curación, les va a dar escudo. O sea que esto, aparte de que va a dar escudo, va a hacer daño. Y si tus enemigos están en medio de una teamfight, pues también va a funcionar. ¿Qué pasa? Que esta habilidad también va a poderse dirigir ahora. Y tú, con la Ultimate, pues vas a poder exactamente esto. A tu AD Carry siempre, o bueno, a quien estés vinculado. Sobre todo si tienes este buffo de mejores amigos. Le vas a dar el escudo sí o sí, no importa hacia dónde tiras la Ultimate. O sea que esto ya es un escudo constante. Y aparte vas a hacer daño. Y como lo típico, 3 oleadas. Vas a rutear al enemigo y no se va a poder mover. Para mí, la verdad es que esto ya me pareció demasiado roto. O sea, yo lo veo y vi la Ultimate y dije, esto sí ya me pareció un poco pasado. Una habilidad que haga daño, ralentice, aparte de escudo, si cura en área. Porque es en área y que vas a poder dirigir ahora. No es poca cosa, no es poca cosa. Entonces ya veremos, gente. Yo estaré probándolo esto en directo. Decirme ustedes qué opinan con la nueva Yumi. Está más fuerte, está más débil. Yo la veo con más dificultad. Vas a tener que saber utilizar mejor tu escudo y tus tradeos ahora. Para, porque ya no curas. A menos que sea, obviamente, con la Ultimate. Bueno, y sí que puedes curar también un poco con esto, ¿no? Que puedes hacer un tradeo. Le añadieron esa mecánica, ¿no? Que si quieres jugar con Yumi, pum, pega el autoataque. Y vínculate rápido a tu aliado para curarlo. O sea, te incentivan a que te desvincules para poder curar, ¿no? Si quieres curar, obviamente. Si no, pues puedes estar ahí tirando los escuditos que también tienen lo suyo. La nueva habilidad, que también es más difícil. Como digo, más mecánicas. Y pues ya estaría, gente. Eso es el detalle de cada una de las habilidades. Díganme ustedes qué les parece. Estaremos jugándolo esto en directo. Así que pueden pasarse por los directos. Ya me encuentran como Lugoman. Y también pueden unirse al Discord. Que ahí está toda la información ya detallada en las noticias de las actualizaciones. Pues nada más, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.